¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Dime dónde escondes las historias que dejaste En el camino, en el camino Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar Y tú te ríes Y tú te ríes Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino Dime cuál es el dolor que tienen los caminos Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar En el camino